hola que tal no te deja uno porque rapidito no si es que iba a revisar algo qué onda porque están calladas a hablar algo mejor lo que tenemos con armando decías a ver hola pregunte si este es el otro que vamos a ir guayla y eso es lo que trajo hoy traes otra pero más chiquita porque igual y ya estaba porque ya y a ver si para dónde cree que va por mucho y hasta lo que lleva usted como que en un avión en el micro de lavargo pero a la paleta que siempre está pulo maleta para lulo a los lados no necesita más y no llevas la mochila y puras libras delgadita y que le van a cubrir de ropa yo traje unas pelucitas por dentro y afuera son asi de arriba dos andan dos a la licra traje licras y pantalones ya pronto apuñe esta su maleta vaya 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 y un pantalones pero esta mochila si me ha servido y solo esta traje la compre encima por ciento carisimo esta cosa esta bonita yo creo que ya se me atrajo ya cuando fue pero cuando fue allá lo frío 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 de la nieve pero también chivas esta pero ahora de ser caras no creo no sé como es que si no sé si es usando a la nueva pero está bien hablando de la hermana de ese tipo ven hablando de la hermana y compro el agarro también el amigo de la garza y solo de color había en negro estaría más chivas en negro y con gorro estaba chivo que eso ya van poniendo un montón de suéter yo como veo que usted también va con esa gran cosa yo también por la mano porque llevo la voz si usted envidioso bueno pero la gran maletona yo no traje ni una de esas por que? por los suéteres y mira su camisa abajo este me lo regalaron por eso la quería estrenar no dije no ahora nunca me lo va a poner esta bien bonita porque tienes que ir agarrada porque ahí no es no no eso sufre menos ah? todas las calles así no? como así? que va brincando uno vamos, vamos ok vamos ahí está y uno que va buscando también va a lotar para otro carro también la pizza va? si si la pizza va? ah que chivo ah primera vez es mía primera vez de la hueva no pero no con la plaga hueva no con la plaga y no cuando estaba así pero primera vez con la plaga yo la hueva la la mona primera vez no con la plaga no con la plaga no con la plaga de quien es? de mi teléfono el que? ah ahorita andamos avión volando igual que la hermana laura es cierto aquí hubiera hecho falta la hermana la señora laura no aquí ando y ahora con nosotros todos estos volados por qué? ah ah todos los que compraste allá en el mercado ah si aquí me van a salir la mitad la timada en la mochila que así es por si hay bastante viento va no vaya a ser ah es que ahí si tiene razón va a ir volando ella también ah las que están cerca por ahí por la patina la no agarren peligroso la de volando ella también para nada no equivale a que aquí la puedo agarrar la de que bueno la de que bueno bueno dijeron que después no la llevaron a mano yo no se así es no es que tengamos frio va pues si ya quien dice que es por yo también bueno allá arriba ahí arriba me voy a querer estar asando ya no está a gusto allá arriba o quieres estar aquí abajo ajá y estás aquí abajo querés estar arriba ajá ah si es cierto aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está ahí te duele aquí está a mí también son aventuras que te viven bueno la verdad siempre está en el reparo la vida la vida o sea así como que te pide a otro ajá pero pero es todo chivo pero es todo chivo hay que hacer todo cosas que haces te deja una experiencia ajá es que es bueno bueno experimentar cosas nuevas a ver que experiencia a ver que experiencia es por nada lisa pero creo que ahora fíjate que todos te hicimos burla ajá te estábamos haciendo burla de la máquina y creo que hasta donde va a servir la máquina a ver si no a la que sí para quedarnos aunque sea uno encima de otro vamos a dormir aunque sea en el suelo pero no importa ay pobre y va a ver que te vas a dar si o sea andas así como yo si ay ya no te vas a dar no te vas a dar eso te agarras más que todo cuando te cansas cuando te aceleras un montón no pero es que el 24 no me agarras así porque me cansas y no te pones por el humo 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 si te da la cuenta de cuantas personas por todo imaginate cuanto pesa una maleta imaginate las maletas no pesan bastante pesan 50 en antes imaginate y algunas de esas que ahora nadie le viene todavía en la cabina cabe alguien y esa no la quiere en la cabina ah es que faltamos a la lisa no a la gladia no a la gladia ahí es que falla de ir a Australian ahí no va a la gladia a la gladia por ella que me está gladia porque me está gladia a la gladia porque me está gladia para que ella vaya en la cabina allá va te digo vaya a mi casa para liberar el pesan en esta voz acá va el pesan no se a ver que les escapó no se pero tenemos que ir aquí si estan seguros que no olvidan nada mucho? no pues todo va Boston creo que olvidemos algo y ya lo vamos a encontrar si quiere un agarrado usted para timo en su cabina Mira, la golosina, ahí creo que hay una bolsa negrita, allá abajo. Los parrancos, que hay que ir viendo. Ah, pues allá van. Es que allá va la golosina. Ah, lo más importante. La golosina. La golosina. La cae el lambón. Mira, mira, que todo está bien. Mira, eso es para que diga que está nueva. Ah, solo porque dice que puede mojar contra una cota ahí. O sea, el lombón. Lo bueno de tener una tía, ¿verdad, Mola? El gorro también es el lombón. Mola, hasta yo logro los brasieres y logro la ropa también. Porque vamos a nivelar el peso. Sí, hay que nivelar el peso. No, hija, allá tiene que ir solo porque allá va el mocho. La mexicana va a la vez. No, 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 no. Otro cinco, uno, dos, tres, cuatro. El amor de mi vida se vuelve. Cinco cabanas. Y si no hubieran me dejado una gordita en la otra esquina. Ahí está. Ah, pues sí. Ah, pues nada, estamos acá. Vean qué poquito pesamos nosotros. Yo 125 pesos. Yo 125. Ay, mira, mira, qué tortazo. No, dale, me acuerdo. A mi bebé quedé cinco de las veces. Me voy a dejar proceder. Me cuesta de que venía a la alinar y no, 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 no venían ahí. Sí, sí, sí. Es que sí me ha gustado. Es que está bien. Es que está bien. Es que está bien. Es que está bien. Yo dije, si no me la pongo ahora. Yo lo voy a sacar. Yo tengo unos negros. Ok, ya lo voy a dar. Chicharra de la bolita. Aquí sí me lo está bien. Gracias. Entra a ver aquí, vea. Ah, pero es que esta no trae igual que así como el elizo que tapa boca. Deja a la máquina. La máquina. Ve la máquina. La máquina. O sea. Que se haya quebrado, no sé, porque yo creo que te caiga el tiempo. Pero te iba a llevar. Ahí la. Te llaman. 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 Vaya. Vaya. Aquí te la hubieran llevado. Pero es como a ver. La dejaron la deriva. La baja. Es como tu salvavidas, eso. Te hubieran cargado. Allá fue agua, pues. Agua. Vieja. ¿Cómo va? Vieja. Puebla. Yo voy agua a la garza. Cariago. Bueno, muchachos. ¿Y qué vamos a manejar aquí? Te llaman el muchacho. ¿Yo? ¿El muchacho? Ah, no, aquí va otro. Sí. Es que son dos carros. Si no, no íbamos a caber. Abajo, va. No, ahí que vaya. No, hay que traerla aquí. Porque no, ya sé que. Es que lo que pasa es que. Ah, es que va hasta abajo. Ah, casi nada. Es que el problema es que cuando se den su vida, todas las cosas se le van a caer encima. Es que la regaste, vieja, aquí se le va a caer. Sí. Es que yo como... Allá todas nos vamos a morir, mira. Sí. De la máquina. No, 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 no. No, 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 no. Y están muy abiertas las curvas. ¿Quién le va dando clases, camarón? ¿Quién le va dando clases? ¿Quién le va dando clases? ¿Quién le va dando clases? Yo. Son los pasmados porque... Ah, jajaja. No, no estaba diciendo yo. ¿Y los bichos de los caminan aquí? Sí. Ahí están muy saca y palo. Sí, saca y palo. Gracias. Qué chivo, miren qué bonito ven. Qué bonito. Se siente la presencia de chamuco, dijo la... Yo siento la presencia de chamuco, ya. Ya la siento. Ya la siento. Y bien pegadita va a mí, la mona. Porque tengo... La llevo bien pegadita. Y atrás siempre va. La llevo bien atrás. Bien pegadita la llevo. Deja te va a pegar más con lo calientito. Mira, qué bonito. No, pero no. Besa, besa, besa. Avisa. Besa. Se van cayendo las cosas. Yo le dije. Es que aquí caben un montón de cosas. Es que aquí caben un montón de cosas. De las que metieron ahí. No, pero la bolsa sí, hay cosas que caben acá. Sí. Como una maleta, la moneta está todavía ahí. ¿Tú sabes de quiénes eran? Y no lo bajaron. ¿Y qué? Ya le cayó el seco. ¿De qué? Yo le dije que iba a hacer una maleta. El seco fue el primero que cayó. Venía en los colchones arriba. Venía en los colchones arriba. Venía en los colchones arriba. Venía en los colchones. Venía en los colchones. Así es bueno. Yo creo que a Pei vio que venía el primero. Me había contado algo así. Que le demos, dice. Como digo. ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Aquí vas a ir en el caliente? 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 ¿Pasemos algunas cosas para acá? No, no, vamos a contar yo primero. Pero esto no va a dar chance. ¡Vámonos! ¡Vámonos primero! ¡Vámonos primero! ¡Vámonos primero! Él sí escucha, mire, no es como Lulo. Es que ya va a abrir. Es que él escucha. Es que sí. Él sí escucha. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!